Ya nos vamos. Ya la ministerio ya tiene todos los elementos. Adiós, Puebla. Mañana pasamos. Adiós, primo. ¿En dónde nos vamos? Sí, entonces van en su avión guajolotero porque es Turquiline. Así hay una línea de pago en Estados Unidos que se llama Turquiline, línea de pago. Guajolotero. Guajolotero. Tu mamá volaba con polliros, sacaba los pollos a los lados y volaba. Íbamos así agarraditos de que el avión no se hace. Y lo amarraban con alambre, como decía tu mamá. Tu mamá dice que se subían y amarraban la puerta con alambre. Y tú y yo en Cancún nos subimos y que amargan la puerta con alambre. Y los aparatos hacían así. Yo dije que no se paren, que no se paren porque si se paran, mole. No, iban temblando, hasta los aparatos temblaban. ¿Cómo estaba ese avión tan mal que hasta los aparatos temblaban así o no así? Ay, qué miedo. Ya estamos en el avión, pero es muy raro porque ya que nos habíamos subido, hay gente arriba. Y le pregunté a Gokhan por qué y me dice que vienen de Turquía. Hacen la parada aquí en Ciudad de México. Ahora vamos a Cancún, se bajan ellos, se suben otros y nos vamos a Turquía. Ya empieza el viaje. Estamos esperando en Cancún. Vamos a esperar hora y media. Ahora sí ya nos vamos. De aquí de Cancún vamos a Estambul. Y tal vez perdamos el vuelo. Conexión de Estambul a Izmir. Ya ni monja. Mira mi amor. Aquí en este aeropuerto hay esta sillita. Y pues la vi, tomé una. Y ya perdimos el vuelo. Veníamos bien rápido. Y le dije a Gokhan, pues ya para qué nos apuramos si de todos modos ya lo perdimos. Bueno, como es la compañía nos tiene que dar otro. Y como es su culpa, pues también. Venimos aquí al Transferdesk. Y a ver si nos dan otro. Pero bueno, sí nos tienen que dar otro. Pero ahora a ver hasta qué hora salimos. Pero ya la cuñada que sabía, solo sabían dos personas. Más el hermano de Gokhan y su esposa. Y ya pues la esposa le fue a decir a la otra cuñada, la que vive arriba de mi suegra. Entonces pues ya no es tan secreto. Esto es muy confuso porque, miren, ahí hay tránsito pasajero de tránsito doméstico, de internacional. Y el amarillo es para ir por el equipaje internacional. Entonces la primera vez que vine aquí, por eso me perdí. Llegando ayer, bueno, no sé. No hice ni siquiera movimientos bruscos. Y que me pego en el dedo. Bueno, no me pegué, se dobló hacia arriba muy feo. Y ahora está así de inflamado. Muy feo. Y me duele, no lo puedo doblar para nada. Le dije a Gokhan, vamos al doctor, pues para ver si no se rompió o algo. Y me dice, no, ya te ha pasado varias veces. Y nada más como, por ejemplo, en el dedo se me estrelló. Y nada más use la férula como, no sé, cinco días tal vez. Y ahora, pero pues, no puedo caminar. Hace rato me puse crema. Y vean. Hace rato me puse crema y me lo envolví para poder caminar. Y pues solo así puedo andar caminando. Ya se va Nisa. Bueno, y ahora si Nisa nos lo permite, porque está con su primo, les voy a contar como algo muy raro que se me hace. Bueno, si fuera como en México. Y es que aquí a las suegras y a los suegros se les dicen Anne o babá, como mamá y papá en turco. Pero, por ejemplo, estaba viendo el otro día en Vagabum que Demis a su papá, a su suegro le dice papá. Y la suegra también cuando está hablando sobre su esposo, a Demis le dice tu papá. Y para mí como que sería muy confuso. Y no sé, no siento que en español yo lo podría decir a una, pues si mi suegra fuera mexicana o hablar español. Pero aquí como todos le dicen y como no es mi idioma natal, pues siento como que, no sé, no siento tan raro. Y lo mismo me pasa con las malas palabras, con las groserías. Por ejemplo, en español nunca las digo, ni siquiera cuando estoy repitiendo lo que alguien más dijo. No las puedo decir, no me sale. Y es por otra historia que les puedo contar en otro video. Pero, por ejemplo, en turco, Rokhan, pues dice muchas malas palabras, más cuando está jugando. Y yo las repito y me dice, no digas eso. Y le digo, pues es que para mí no significa nada. Pero aquí ya en Turquía, pues no las voy a andar diciendo, ¿no? Porque pues todos me van a voltear a ver y van a decir, qué mujer tan grosera. Y pues eso, es eso que a los papás, bueno, a los suegros les dicen, Anne y Baba. A mi suegra pues le digo, Anne, mamá. Y a mi suegro, Baba. Igual mis cuñadas y mis cuñados, pues así llaman a sus suegras, igual Anne y Baba. Pero no sé, de verdad, creo que se me haría muy extraño en turco, en español decirlo. Y también tengo una amiga que vive en Monterrey, que si ven videos de mexicanas casadas con turcos, la han de conocer, se llama Gina. Y ella también le dice a su suegra, bueno, he escuchado que le dice mamá turca en los videos. Y bueno, yo creo que sí podría decirle mamá turca, no sé. Pero así, y en español, si mi suegra fuera mexicana, no sé, no podría. Y pues ya, pues eso es todo. Sobre ese como, como, ¿cómo se llama? Choque cultural. Y otra cosa que me pasó, pues es lo de mi pie. No sé por qué, me dio mucho coraje que me pasara eso, que se me atoró el pie y el dedo. Uy, se está poniendo bloqueado. Mira. Ponte más. Sí. Sí. Y me dio mucho coraje porque es mi pie y no me dejaba caminar. Ahorita ya me puse muchísima crema con ibuprofeno y ya puedo caminar. Pero no podía ni siquiera apoyarlo porque me dolía, tenía que caminar como así de lado. Y aún así me puse a hacer ejercicio y yo creo que pues lo afectó más. Pero ya después, ya ahorita en la noche ya lo siento mucho mejor. Pero en la mañana que me desperté estaba inflamado como una dona. Y, ay no, me puse a llorar y me decía, Gokan, ¿qué te pasa ahí? Y a lo mejor ni le dije porque me dice, no llores por eso. Y ya, bueno, ya ni le dije. Y pues ayer que estuvieron mis cuñadas, bueno, iba a ser sorpresa que llegáramos aquí a la casa. Solo le había dicho Gokan a un hermano y a su esposa, que es el que se acaba de casar apenas. Y no vive aquí, vive lejos. Entonces le dijo, voy a ir con mi mamá el viernes porque se quedan del viernes al domingo. Se van hoy a su casa porque viven como a media hora. Gracias mi amor, ponme. Me está poniendo bloqueador en la noche porque es necesario. ¡Guau! ¡Guau! Y ellos son los que sabían. Pero ayer que llegaron aquí a dormir a la casa de sus papás, pues la cuñada le dijo a la de arriba, a que le acarrió. Y luego, luego le escribió a Gokan como, ¿a qué hora vienen? ¿Cuándo llegan? Y le pidió unos cigarros. Yo no sabía que fumaba y se me hizo muy raro. Yo dije, ¿para quién esos cigarros? Y ya, pues Gokan los compró en el aeropuerto. Gracias mi amor, mira. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues ya, ella ya sabía. Y cuando llegó nuestro, mi cuñado por nosotros al aeropuerto, pues ya le dijo, porque dije, ¿qué tal si le pasa algo? Y Gokan, pues Gokan quería que siguiera siendo sorpresa. Entonces yo dije, ¿qué tal si le pasa algo a mi suegra por no decirle? Y pues ya, ya le dijeron. Y cuando llegamos, pues ya todos sabían. Ya no había sorpresa para nadie. Y pues llegamos, ni se estaba dormida. Yo me metía aquí, me abrazaron así como pudieron. Y ya después se despertó y rápido empezó a jugar con los niños. Pero en la noche empezó a llorar muy, muy feo. Primero se durmió y después se despertó. Y empezó a llorar muy feo, pero cuando hasta se le va el aire. Y mi mamá me dijo, va a llorar porque pues va a extrañar el cuarto. No va a sentir como, bueno, la casa no va a sentir como que está en su casa. Hasta dentro de unos días. Pero pues todos se asustaron y aparte mi suegro. Yo creo que Nisa se espantó con mi suegro porque usa unos lentes. Pues ya no ve mi suegro. Gracias mi amor. Usa unos lentes muy, muy de fondo de botella. Y pues se asoma y se ve raro, ¿no? Se ve chistoso. Entonces Nisa lo veía y pues se espantaba. Y todos vinieron, bueno, mi suegra y mi suegro, le leían el Corán. Y cuando leen el Corán o cuando hacen un rezo para alguien. Pues al final del rezo, como era para Nisa, le soplaban. Porque no sé, así rezan. Pues Nisa se espantaba más. Y yo ya sabía que era por eso. Como que, ¿por qué no está acostumbrada a estar en esta casa? Pero pues ellos empezaban a decir, como todos, no pues se preocupan. Y empezaron a decir, ¿le duele algo? ¿Qué tiene? Entonces pues Nisa los veía y se alteraba más. Hasta que la tomé y la abracé. Pero fuerte. Y pues ya le di pecho. La empecé a mecer y a cantar. Y ellos como que se empezaron a ir y ya se relajó. Pero aún así por, no sé por cuánto tiempo. Aunque ya estaba dormida, empezaba a ser como, como que se le quedó el sentimiento. Y ya ojalá esta noche, no sé así por qué. Pues ayer estuvo muy difícil. Y cada que se despertaba en la noche, pues me daba miedo que pasara lo mismo. Y pues les seguiré contando nuestras aventuras por aquí. ¡Nos vemos!